Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana en este espacio de noticias. Me acompaña como ayer Celestino García Bedoya, médico quiropráctico y naturista. Celestino, ¿cómo estás? Unos días. Bien Santiago, muchas gracias. Pues contento de compartir experiencias con el auditorio porque ayer ya para cerrar mi día de trabajo, llega una señora con una hernia de disco que la quieren operar pero que le da miedo la operación. Y ya le digo, bueno, que mi especialidad es poder precisamente quitar esa contracción que está provocando la hernia, ¿no? La hernia es, haga de cuenta, una protusión que se da en la vértebra. Haga de cuenta que es en la vértebra, hay un esfuerzo de alguna manera o alguna limitación y se bota aquí un botoncito de nervio. Entonces, ese nervio dependiendo qué filamento se está… Cuando digo filamentos me refiero a que la médula, si la vemos, son, haz de cuenta, puros tubitos de espagueti, que dependiendo a qué parte del cuerpo van, donde se presione, esa área va a limitar, ¿no? Entonces hay personas que sienten cómo les revienta la pantorrilla, como si fuera a explotar del dolor o el tobillo, dependiendo en qué parte está la protusión. Y yo le decía a la señora, señora, algo ha de haber pasado en su vida que le provocó esa hernia. No, dice, no me he caído, nada, ningún accidente, ni golpes, ni nada, 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 nada. Yo le dije, bueno, pues es que no puede venir de la nada, ¿no? Y ya finalmente recuerda que ella tenía 12 años cuando había que cargar cubetas de 20 litros de agua, por mucho tiempo. Entonces, si revisamos un cuerpo de 12 años, no ha terminado de madurar los huesos y los ligamentos y músculos, está todavía en crecimiento, en desarrollo. Le dije, ahora sí sé por qué quedó tan chaparrita, ¿eh? Le dije, ¿no? Y bueno, el tejido fibroso que traía era bastante severo y realmente ya le estaba limitando todas las funciones, estar acostada, estar sentada, estar parada, tener que sentarse, tener que cambiar de posición, etc. Es bastante molesto una hernia de disco. De hecho, es lo más grave que se da en la columna vertebral. Y bueno, una vez que ya le hago la terapia, se vaya caminando muy a gusto, ahorita me acaba de hablar en la mañana, en la tarde va por su tratamiento y dice que ya amaneció sin las molestias de las piernas, porque dice, no me podía tocar las piernas del dolor. Y es que es lógico, ¿no? Si esos nervios son los que alimentan la función de las piernas, pues al estar inflamado el nervio, está realmente provocando una disfunción en las piernas, ¿no? Y bueno, pues este es un trabajo bonito, elegante, fino, fuerte, rudo, también, ¿no? Y tuve que romperle un poco el tejido fibroso, que es la parte más dolorosa, pero hoy dice, la verdad, dice, traigo adoloridito, dice, pero ya puedo moverme, ya puedo hacer todo, ¿no? Y tenemos un audio, Santiago, de la doctora Sobeida Martínez Manríquez, que vive en Ciudad del Carmen Campeche, ya trabaja en el Seguro Social. Y atendiendo a un paciente que yo vi hace muchos años, de tres hernias de disco, le dice el paciente, doctora, yo la veo a usted muy mal, camina así, muy… Dice, no, dice, es que mi marcha antiálgica esa, porque tuve un accidente en motocicleta donde caí de cabeza y me lastimé la zona cervical, dice, pero en el 2012 tengo un accidente automovilístico que me termina de afectar, pero la semana pasada me caí de coxis, dice. Entonces, dice, estoy realmente… dice, tengo cuatro meses que no puedo dormir. Y le dice, no, pues vaya a ver al doctor Celestino Morelia, dice, a mí me quitó tres hernias de disco. Dice, yo lo vi tan serio. Bueno, vamos a escuchar el audio, a ver qué dice allá. La oportunidad de que venga, ahorita, me lo recomendaron. El señor que a mí me lo recomendó, sonó muy honesto y créame que para alguien que padece de dolor crónico lo que busca es quitarse el dolor. Llego con usted después de tres meses de no poder dormir. ¿Casi cuatro? Casi cuatro meses, sí. Casi cuatro meses de no poder dormir, de no poder conciliar el sueño y a ojerosa. Incluso he notado que el semblante de mi cara cambió rotundamente. Desde la primera terapia pude dormir como bebé. Ya ahorita le puedo decir que lo recomendaría ampliamente. La verdad, sí. Sí, sí, lo recomiendo. Ya estoy contenta. Ya recobré la movilidad del cuello. Ya pude dormir, ya no siento la pesantez del hombro. Ya sentí la fuerza de mi brazo. Y fue algo que yo le comenté mucho al traumatólogo. Que yo siendo una persona diestra, no poder cargar las cosas, no poder... O sea, sí poder escribir a máquinas y poder escribir. Pero hacer cosas de fuerza no podía. Pero sí, me siento muy bien. Son tres terapias que te di. El viernes, el domingo y el día de hoy. Entonces, Santiago, al escuchar a la doctora Sobeida, pues es una muestra de cómo un ser humano que afecta su columna vertebral, pues va a afectar realmente las funciones, tanto de sus órganos como de sus extremidades. Y bueno, pues ya sabes que sin salud es imposible vivir, ¿no? O sea, es lo más importante que hay. Y la recomendación que doy esta mañana al auditorio es que si va a comer carne, aumente una ensalada grande verde, para que precisamente la carne no vaya a dejar lo que deja, que son, pues, taninos, ternina, son sustancias que tiene la carne en sí y que se hacen cristales de urato monosódico. Esos cristales van haciendo que las células pierdan la flexibilidad y van haciendo un tejido fibroso, incluyendo también los cristales de pirofosfato cálcico, que los produce la leche y el queso. Entonces, si vamos a comer carne, que sea una cantidad pequeña, como lo dice la pirámide de la salud, pero una abundante ensalada de verduras, precisamente para que la capacidad de terciva que tiene la ensalada verde, se lleven los residuos de colesterol, de triglicéridos que dejan las carnes, precisamente con las grasas. Y de esta manera podríamos estar viviendo muchos años sanos. Y bueno, esta sería la parte de la alimentación. Si se come carne, una ensalada grande. Y una recomendación importante, aprendan amas de casa a consumir en la familia una sopa de cereales integrales. Que siempre vaya una leguminosa, que es todo lo que viene en vaina, y siempre vaya un grano integral, que es lo que viene en espiga. La avena, la cebada, el trigo, el arroz integral, el centeno, el mijo, son granos integrales. Y lo que es alubias, garbanzos, chícharos, cejotes, ceabas, son las leguminosas. Porque los aminoácidos que le hacen falta al grano, se los da la leguminosa. Y los que le hacen falta al leguminosa, se los da el grano. Entonces hacemos ladrillos completos de aminoácidos, donde requerimos muy poca carne, Santiago. Y la poca carne es precisamente para obtener la B12, que no está en ningún otro alimento, en los vegetales ni en los cereales. Y también, pues alguna proteína que no está presente en el grupo de los vegetarianos. Por eso, un vegetariano que no sepa alimentarse, a la larga va a tener deficiencias, precisamente de B12. Y la B12 tiene mucho que ver en el cubrimiento de la mielina, en los nervios. Por eso las personas que llegan a tener mal de Parkinson, o algún malestar en los nervios, como el diabético también, que cuando ya tiene neuropatía diabética, en la noche no puede dormir. Entonces, pues esta recomendación, sopa de cereales con verdura, que queda muy rica además. Poca sal, porque el grano ya trae su propia sal. Si hay carne, una ensalada grande. Y de preferencia en la mañana, pues una ensalada de fruta con granola, con polen, con germen, con amaranto, con miel de abeja. Que nos dé energía, que nos dé vitalidad, ¿no? En la misma dirección hoy, ¿no? Sí, en Aldama, 1212, entre Mancilla y Bonfil. Ahí estoy precisamente para compartir con usted más de 30 años de experiencia en las terapias alternativas. Cualquier enfermedad que usted tenga, cáncer, artritis, diabetes, migraña, hernia de disco, enfermedades crónicas degenerativas. Las terapias alternativas hoy en día tienen una solución importante. Ya mañana, si gustas, ponemos la experiencia del cáncer de este señor que ha sido tratado y las gentes que se han podido aliviar de esta enfermedad con terapia alternativa. Muy bien, claro que sí. Felicindo a García Bedoya, gracias que nos acompañó usted en esta mañana. Pásala bien, buen día.